Ay amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor, corazón. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte. Y darte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Ay amor, jamás seré tu dueña, yo quiero que me elijas cada día por amor. Amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor. Quiero acompañarte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, 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 amor. Ay amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Amor, corazón, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, 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 amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor. Amor, 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 Ay amor, jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor, corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Música Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar mis días alma y llenarla de ilusión amor te quiero dar amor cuando sientas dolor quiero acompañarte hasta que te salga el sol besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor ay amor jamás seré tu dueña yo quiero que me elijas cada día por amor corazón todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor 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 te quiero dar amor cuando sientas dolor quiero acompañarte hasta que te salga el sol besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor amor Música Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor 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 Todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Amor Amor Te quiero dar amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Amor, te quiero dar Amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, amor 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 También darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor Amor Mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar Te quiero dar amor Te quiero dar amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar Besar Todas tus lágrimas Y darte Todo mi Amor 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 Te quiero dar mis días Amor 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 Corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, ay amor, jamás seré tu dueña. Yo quiero que me elijas cada día por amor, corazón. Todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. 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 Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. 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 Amor Ay amor Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma Y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 por amor, corazón, todo lo que he vivido, fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, amor. Amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, jamás seré tu dueña. Amor, amor, yo quiero que me elijas cada día por amor. Amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, 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 te quiero dar amor, cuando sientas dolor. Amor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor. Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Bañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Ay amor Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Gracias por ver el video. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, amor. 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 Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Amor, amor Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor, jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Oh, 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 oh Yo quiero que te salga el sol Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, amor Amor, amor Amor Te quiero dar mis días También darte mis noches Llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma Y llenarla de ilusión Amor Amor Te quiero dar amor Amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Gracias por ver el video. 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 Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar Y darte todo mi amor Te quiero dar amor 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 Darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Música 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 Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, 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 amor Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor corazón hablarle en poesía cantarle a tu alma y llenarla de ilusión amor te quiero dar amor cuando sientas dolor quiero acompañarte hasta que te salga el sol besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor ay amor jamás seré tu dueña yo quiero que me elijas cada día por amor corazón todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor 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 te quiero dar amor amor cuando sientas dolor quiero acompañarte hasta que te salga el sol besar besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor amor Gracias por ver el video 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 Amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Gracias por ver el video Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor Quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor 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 Te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Corazón Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Amor 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 Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Amor, amor Amor, amor Te quiero dar amor Amor, amor Cuando sientas dolor Amor, amor Amor, amor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Oh, 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 oh Amor 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 Amor, amor Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor, besar todas tus lágrimas Amor, jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día por amor Corazón, todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, amor Te quiero dar amor Amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor, besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, amor 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 Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, 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 amor Ay, amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Ay, amor, jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón, todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, 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 Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar mis días Amor 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 Te quiero dar amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, amor, amor Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Ay amor, jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día por amor Corazón, todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor Cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor Ay amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor 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 Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor, 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 amor. Amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor, corazón. Hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Ay amor, jamás seré tu dueña. Amor, yo quiero que me elijas cada día por amor, corazón. Amor, todo lo que he vivido, fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Por amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, besar todas tus lágrimas. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, amor. Amor. Amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Amor, corazón, hablarle en poesía. Amor, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor. Amor, amor, jamás seré tu dueña. Amor, amor. Yo quiero que me elijas cada día por amor. Amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, amor Amor Amor, corazón Amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, jamás seré tu dueña Amor, yo quiero que me elijas cada día Amor, corazón Amor, cuando sientas dolor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, cuando sientas dolor Amor, cuando sientas dolor Amor, cuando sientas dolor Amor, cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 A tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor 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 Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas de amor. Amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, jamás seré tu dueña. Amor, corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, amor, te quiero dar amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, 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 te quiero dar amor. Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, 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 amor Ay, amor, te quiero dar mis días También darte mis noches llenas de amor Corazón, hablarle en poesía Cantarle a tu alma y llenarla de ilusión Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor Amor, amor, jamás seré tu dueña Amor, jamás seré tu dueña Amor, corazón, todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer tu amor Amor, 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 amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Ay amor, jamás seré tu dueña. Yo quiero que me elijas cada día por amor. Corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor. Cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, amor, amor. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, corazón, hablarle en poesía. Amor, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor Te quiero dar amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Amor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar mis días Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas Amor 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 Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Amor 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 Dejarte todo mi amor Ay amor Jamás seré tu dueña Yo quiero que me elijas cada día Por amor Corazón Todo lo que he vivido Fue para prepararme y reconocer Tu amor Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Te quiero dar amor Amor Te quiero dar amor 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 De todo mi amor 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 Ay amor Te quiero dar mis días También darte mis noches llenas De amor Corazón Hablarle en poesía Cantarle a tu alma Y llenarla de ilusión Amor Te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte Hasta que te salga el sol Amor Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor Y darte todo mi amor Amor, te quiero dar amor Cuando sientas dolor Quiero acompañarte hasta que te salga el sol Besar todas tus lágrimas Y darte todo mi amor 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 Cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Ay amor, jamás seré tu dueña. Yo quiero que me elijas cada día por amor. Corazón, todo lo que he vivido fue para prepararme y reconocer tu amor. Amor, te quiero dar amor cuando sientas dolor. Quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, te quiero dar amor. Amor, cuando sientas dolor, quiero acompañarte hasta que te salga el sol. Amor, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Amor, 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 amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor. Amor, amor.